... Nosotros sí le decimos lo que se esconde tras la noticia. El acontecer político y económico de Venezuela y el mundo. Lo último en deportes. La noticia. Información actual en todo momento. Por Venezuela. La noticia de televisión. Esta mañana. La noticia de la televisión. Y sí, estamos con Teresa Ramos. Teresa nos trae... ...